Gracias Michael, obviamente deseamos hacer todo para placer de Dios y es otra forma de decir hagas lo que hagas, ya bebas o comas, hazlo todo para la gloria de Dios. Como dije antes, queremos mirar el tema del compañerismo, de la comunión, algo que estamos echando de menos de una forma extrema en estos días. La mera esencia de la vida en la iglesia es relacional y relacional no en una forma superficial pero en una forma intensa y profunda. El modelo para eso, por supuesto, es la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esa relación eterna de amor. Y nosotros siendo hechos en semejanza de la imagen de Dios, estamos hechos para relacionarnos. Y las relaciones más nobles y más altas de ellas existen en las vidas de aquellos que comparten la vida con Dios, que viven en Él. El Nuevo Testamento nos dice que el Hijo de Dios vino y puso su carpa entre nosotros, tomó humanidad y vivió con nosotros. Y después mandó su Espíritu Santo para vivir no con nosotros, sino en nosotros. Todos somos uno en Jesucristo. En Efesios 4, el apóstol Pablo expresa la misma realidad que leí antes de 1 Corintios 12, dice en versículo 15, Para que ya no seamos niños sacudidos por olas, sino que crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Es su vida que está en nosotros y nos une en vida espiritual y amor. Eso es un tema que vemos mucho en el Nuevo Testamento. Gálatas 3, otra vez somos uno en Cristo. Filipenses capítulo 2. Si hay algún ánimo en Cristo, algún consuelo de amor, algún compañerismo del Espíritu, si hay algún afecto o compasión, completen mi gozo siendo del mismo pensar, en el mismo amor, unidos en espíritu, intentos en un propósito, haciendo nada por ambición propia, pero con humildad consideren unos a otros como superiores a uno mismo. No solo estén mirando por sus propios intereses, sino por los intereses de otros. De hecho, tengan esta mente en sí mismos, que estuvo en Cristo Jesús, el mismo tipo de vaciarse de él mismo, en su condescendencia, ir a la cruz por nosotros. El cristianismo es relacional de la forma más espiritual e intensa. Y así debería de ser en la vida de la iglesia. En abril de 1945, en un campamento nazi en Flossenberg, había un pastor que se llamaba Dietrich Bonhoeffer, que fue ejecutado por orden especial del verdugo de Hitler. Bonhoeffer fue arrestado dos años antes y básicamente transferido de prisión a prisión, campo de concentración a otro, en varias localidades. Y con tanto transferir, había perdido todo contacto con cualquier persona que él conocía, que él había conocido. El mundo de afuera era totalmente, fue cortado de él y él perdió la cosa más preciosa que poseía. Lo que perdió fue el compañerismo. Y él pensó, ¡qué bueno y qué placentero es que los hermanos vivan juntos en armonía! ¡Cuán bueno y cuán delicioso! Y eso de su lectura de Salmo 133. Ese era un tema muy precioso para él, el tema de hermanos conviviendo en armonía. Y había perdido eso, de tal forma que nunca se le restauró en este mundo. Y era una realidad tan preciosa para él que basándose en ese versículo, en 133, escribió un libro. Y el libro se titula, La Vida Juntos. Escribió de la riqueza del compañerismo. Déjame citarte algo que escribió. La presencia física de otros creyentes es una fuente de gozo incomparable y fuerza para el creyente. Es una señal física de la presencia del Dios trino. Cuán inexhaustible son las riquezas para aquellos que están privilegiados de vivir en comunión con otros creyentes diariamente. Escribió, Deja que aquel que tenga ese privilegio, dé gracias a Dios de rodillas y declare, es gracia, nada más que gracia, que nos permite vivir en compañerismo con otros creyentes. Y él tenía razón. Aquí en Grace podemos decir amén a eso. Experimentamos eso. Y eso es exactamente como el Nuevo Testamento define la iglesia. Como la iglesia de Cristo se nos muestra como una esposa con un esposo, unas ramas conectadas a una sola viña, un rebaño con un pastor, un reino con un rey, una familia con un padre, un edificio con un fundamento. Y lo más único, un cuerpo con un cuerpo con una cabeza. Y esa es nuestra identidad especial, única. Somos definidos en el capítulo que leí antes como un cuerpo. De una forma viva, conectados espiritualmente, mutuamente ministrándonos los unos a los otros. Y esto es ante todo algo espiritual. Es un organismo vivo conectado por una vida eterna en común que Dios da. Es esencial a quien somos. Cuando nuestro Señor oró en Juan 17, que sean uno, no estaba hablando de nuestra habilidad de llevarnos bien. Estaba orando al Padre que todos los que vinieran a Él serían uno espiritualmente. Y esa oración se contesta en la iglesia como el cuerpo de Cristo. Estamos conectados espiritualmente y diseñados para compartir la vida, compartir el amor, propósito compartido, ministerio compartido, verdad compartida, poder compartido. Esto es el compañerismo. Esta es la iglesia. El verbo coinoneo, compañerismo, se usa ocho veces en el Nuevo Testamento. Siete de esas veces se traduce compartir en la versión New American Standard. Una, participar y describe un compañerismo. Y la forma sustantiva se traduce a veces compañerismo, unión, participación. Pero es una idea de una dependencia mutua. Participar, contribuir, compartir, uniéndose como compañeros en una vida en común y una causa en común. Somos no solo un reino, no solo una familia, pero un cuerpo. La forma más intensa de describir la dependencia del compañerismo de la iglesia. En toda honestidad, tengo que hacer la pregunta, ¿es eso verdaderamente la perspectiva contemporánea evangélica de la iglesia? En los 1980, cuando Neil Postman escribió un libro titulado Entreteniéndonos hasta morir. Y habló de cómo el entretenimiento específicamente había destruido la mente de las personas. Había dañado a las personas, especialmente a través de la televisión. Y dijo esto, por lo menos la televisión es una experiencia en grupo. Y las pantallas se habían estado haciendo más grandes para que más personas pudieran ver. Pero Neil Postman no podría haber pensado que las pantallas no solo se estaban haciendo más grandes, pero ahora se han hecho más pequeñas, paradójicamente. El entretenimiento seductivo sería de pantallas públicas a las pantallas más privadas. Tan pequeñas como el iPhone. O aún lentes de Google. Tu mundo te hace tan pequeño que cada persona se hace un creador de su propio mundo privado. Un mundo secreto de preferencias, tentaciones, con una fuerza y complejidad sin paralelo en la historia humana. El iPhone es el aparato más egoísta que jamás se ha inventado. Antes se necesitaba un teléfono solo para hablar con otra persona. Ahora tu teléfono se usa raramente para hablar con otros, pero mayormente para crear tu propio mundo privado. La tecnología ha puesto en mano, y muy pronto en la nariz y ante los ojos de todos nosotros, el mundo más egocéntrico y tentador y poderoso que jamás se han imaginado. Escoges lo que quieres. Escoge tus relaciones. ¿Quién puede entrar a tu mundo y quién no puede entrar? Te conviertes en tu propio Dios. Eres el creador de tu propio universo privado. Y fuera de tu propio ciberespacio está la oscuridad de afuera de todo lo que rechazas. Carl Truman dijo, El idioma de la amistad se ha socavado y abaratado por las redes sociales del internet. El lenguaje de Facebook refleja y anima que seamos como niños. Y esto ha sido algo que se ha infectado como una enfermedad sexualmente transmitida. Y si hay algo que define la niñez es ser egocéntrico, ser egoísta. Y al menos que pienses que eso no existe en la iglesia, pregúntate si no hemos visto la juvenización de la iglesia últimamente. La iglesia se ha convertido en lo que satisface el egoísmo de todos. Carl Truman dijo que las relaciones se despliegan en el mundo no físico de la internet. Niños de la secundaria pasan nueve horas al día en su propio mundo. Truman dice, Son como amibas que existen en un mundo que no es real. Ningún sacrificarse, ninguna vulnerabilidad, ningún valor. Compañerismo de verdad no puede existir en el mundo de avatares autocreados. Requiere personas de verdad, creadas por Dios. El cristianismo no es una experiencia privada. La iglesia no es una experiencia privada. La moda está moviéndose rápidamente hacia una norma de las personas creando su propio mundo virtual con preferencias autoescogidas, haciéndolo lo que quieran que sea y cerrando a los demás fuera. Pueden subir su nueva creación al edén del internet. Una persona autocreada, digitada, una proyección autoproyectada del diseño propio. La cultura como resultado se ha convertido en algo más autoaislado, autoabsorbido, individualista, moralmente corrupto y moralmente relativo, y ciertamente de más buscar los derechos. esperas conseguir lo que quieres porque puedes crearlo. Y la iglesia, bueno, a nosotros se nos ve como no necesario. Estamos viendo ahora, descubriendo ahora que los lugares que venden marihuana son necesarios, tiendas que venden alcohol son necesarias, pero las iglesias no son necesarias. Porque todos pueden crear su propia religión. La iglesia evangélica por décadas ha tratado de darle a la cultura lo que quiere. ¿Y qué quiere la cultura? Quiere privacidad, quiere comodidad, compromiso bajo, anonimidad, no tener que rendir cuentas y autorealización. Así que la vida de la iglesia está cayendo víctima del diseño autoseductivo. Y la gente, escucha a la gente decir, es difícil encontrar una iglesia que me gusta. Ah, de verdad. Porque no podemos todos ser la primera iglesia de tus iTunes. Donde tienes toda tu música, todos tus sermones y todos tus amigos. En una iglesia de verdad, a lo mejor tienes que verte con un enemigo. O alguien que está fuera de tu mundo preferido. A lo mejor vas a escuchar un mensaje de un predicador que no dice lo que tú crees. Y no le parece importar. Y lo peor de todo, a lo mejor tienes que escuchar un antiguo himno de tiempo 4-4 dirigido por un anciano. Y a lo mejor eso es demasiado para tu mundo autocreado. Si quieres eso, bueno, esta era en particular de nuestra historia, este distanciamiento, a lo mejor es ideal para ti. porque no necesitas a nadie más de todas formas. Esto no te parece a ti algo extremo o difícil. Puedes todavía hacer el puzzle de tu vida como a ti te gusta. Puedes tener tu propia información, puedes tener tu propia información, experiencia, relaciones diseñadas a tu manera. ¿Pero qué has perdido? Has perdido el poder dominante de la palabra de Dios. creas tu propio mundo y sin duda vas a sacar la verdad. Vas a sacar que sea preciso la realidad, credibilidad, racionalidad. y hasta dejas fuera las relaciones. Al nivel más importante y dinámico que tienen. Iglesia en línea es popular para algunos. Esto no es ningún cambio. Y entrar a un edificio oscuro y ver una pantalla plana, un predicador de pantalla plana, no es distinto a quedarte en tu casa y ver un predicador de pantalla ahí. Leí donde un líder dijo, los mileniales jóvenes están dejando la iglesia y acercándose a Jesús. Ah, de verdad. Dejando la iglesia y yendo hacia Jesús. Eso es temeroso. Porque están yendo hacia el Jesús que ellos han creado. Están dejando a la iglesia porque no quieren venir bajo la autoridad de la palabra de Dios. La iglesia no es necesaria. Puedes unirte a un grupo electrónico, un grupo de Facebook. Puedes escuchar lo que quieras y no escuchar a lo que no te gusta. Plantar tu propia iglesia con un miembro exclusivo y aislado. Era hace varios años cuando la iglesia emergente estaba en vigor y se nos dijo que la iglesia se tiene que conformar a este mismo acercamiento personalizado de la vida. Y los líderes de la iglesia estaban de acuerdo con eso y dijeron, todos deben de poder probar su propia religión juntos. Un líder dijo, yo no adoro a Dios a través del canto. Otro escribió un blog que se titulaba ¿Por qué no voy a la iglesia muy a menudo? Y otro sugirió que puedes tener tu propia comunión personal Santa Cena con chocolate y galletas. Y dijo, es un unirse fantástico. Crea tus propios sacramentos, dijo. Hay muchas cosas que me preocupan y una de ellas que está hacia arriba en la lista es que la iglesia ha caído víctima de una eclesiología débil. La definición de ella misma y eso va a hacer más rápido el decline aún en la era de el impacto rápido de la doctrina sana. Las iglesias están más preocupadas con cuál es el plan de medios de comunicación que es el plan de la tecnología que estar preocupados por cuál es el plan de proclamar la verdad. Y estar separados así funciona bien para muchas personas pero no para la verdadera iglesia porque la iglesia verdadera es necesaria. Nos necesitamos. No funcionamos sin el uno al otro. Y la iglesia crece para ser como Cristo a través del ejercicio mutuo de los dones espirituales. Si nos mantienes separados haces un cortocircuito en nuestra vida, nuestro crecimiento y nuestro testimonio. Así que pensé que quizás este domingo y el siguiente quiero que abran sus corazones y sus mentes a cuán importante, cuán vital es nuestro compañerismo y cuán necesario es la iglesia. Qué crítico es que nosotros estemos juntos. Y quiero solo dejar en categorías lo que dice el Nuevo Testamento para darles un claro entendimiento del compañerismo de la iglesia. Punto uno. ¿Cuál es su base? ¿Cuál es su base? ¿Cuál es la base de nuestro compañerismo? ¿Qué es el terreno común que nos une? No es emocional. No es denominacional. No es de la sociedad cultural, racial. No es ecuménico y tampoco es teológico. No es humano. No es humano. No es experimental. Es espiritual y es divino. Y solo les llamaría la atención a Primera de Juan Capítulo 1 Versículo 3 ¿Dónde leemos esto? Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestro compañerismo es el compañerismo de aquellos que están conectados al Padre y al Hijo. Y eso significa que la salvación es la base de nuestro compañerismo. La meta del Evangelio no es solo rescate del infierno eterno. Es eso, pero no solo eso. Pero el compañerismo con Dios Padre, Hijo y añadiríamos Espíritu Santo eso es lo que pidió Jesús en Juan 17 que sean uno con nosotros. Primera de Corintios 6 17 El que está unido al Señor es un espíritu. El compañerismo es el enlazar de aquellos que comúnmente poseen la vida que Dios da a través de la fe en Cristo. estamos en el compañerismo por la salvación y estamos en ello para siempre. Nuestro compañerismo es con el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y con cada otro creyente. Este es nuestro compañerismo y en ese sentido es un compañerismo eterno que nunca se acaba porque vamos a pasar la eternidad con el Padre y con el Hijo y con todo creyente. Escucha las palabras de Jesús en Juan 14 Si alguno me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Así que no estamos hablando de algo subjetivo es algo objetivo salvación creer El Evangelio de Jesucristo y ser redimido nos pone en el compañerismo. Escucha las palabras de Pablo en Primera de Tesalonicenses 4 9 Más en cuanto al amor fraternal no tenéis necesidad de que nadie os escriba porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios amaros unos a otros porque en verdad lo practicáis si hay algo que caracteriza el compañerismo es un amor en común estamos todos unidos en el amor de Dios trino amamos al Dios trino y amamos a todos los que le aman cada persona realmente salva regenerada justificada tiene derecho y se espera que disfrute del compañerismo completo de los redimidos ya sea a pesar de su trasfondo condición cualquiera sea su economía su habilidad su estatus porque la base del compañerismo es la salvación y Juan hace que esto aclara esto al mirar a primera de Juan Juan siempre en esta corta carta identifica las marcas del verdadero creyente y dice en versículos 5 al 7 y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna si decimos que tenemos comunión con él pero andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad mas si andamos en la luz como él está en la luz tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús su hijo nos limpia de todo pecado Juan dice estás en la luz o en la oscuridad es decir eres salvo o estás perdido estás en el compañerismo o fuera de él no es lo que dices es lo que haces es como vives es como caminas y ahí se ve la verdad y si verdaderamente estás en el compañerismo entonces caminarás como dice el versículo 7 en la luz la luz de la verdad de la virtud y disfrutarás la comunión con otros que también están en la luz estarás continuamente siendo limpiado de tus pecados versículo 9 añade si estamos confesando si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad otra característica de los que están en la luz es que son confesores siempre están en el compañerismo están en la luz y siempre están confesando su pecado y siempre están siendo limpiados el cristiano nunca puede estar fuera del compañerismo es imposible no es que no pecamos eso sería engañándonos a nosotros mismos como dice el versículo 8 y en contra de la palabra como dice el versículo 10 no es que no pecamos pero la dirección de nuestra vida es hacia la verdad y la santidad doctor Barnhouse dijo un hombre caminando en un barco podría caerse su caída le dolería pero no le dolería como si se cayera del barco el creyente cuando peca cae al piso pero nunca se pierde cayéndose al agua Cristo va a asegurarse de que ninguna ola ningún poder ni principado ni cosas por venir ni alturas ni profundidades nos puede llevar de el barco nos puede sacar del barco el compañerismo es para siempre como David podemos a lo mejor tenemos que orar Señor restáurame el gozo de tu salvación pero nunca tendríamos que orar restaura la salvación porque la salvación no se puede no se pierde no se puede perder estamos siempre en el compañerismo todo verdadero creyente es uno con el Señor que habita en todos nosotros a través de la regeneración y somos unos el uno con el otro llegamos venimos el uno al otro en Cristo como hermanos y hermanas en la familia y como miembros del mismo cuerpo de Cristo Bonhoeffer entendió esto cuando escribió soy un hermano a otra persona a través de lo que Cristo hizo por mí y a mí la otra persona se ha convertido en un hermano para mí a través de lo que Jesucristo hizo por él y el hecho de que somos hermanos solo por Jesucristo es de importancia sin medida no lo que un hombre es en sí mismo como un creyente su piedad o espiritualidad constituye la base de nuestro compañerismo lo que determina nuestro compañerismo es lo que ese hombre es por lo que Cristo ha hecho nuestro compañerismo el uno con el otro consiste únicamente de lo que Cristo ha hecho por nosotros y cierra diciendo por todo el futuro y por toda eternidad es así el compañerismo cristiano no es un ideal que esperamos realizar que debemos de realizar más bien es una realidad creada por Dios en la cual participamos queremos hacer todo lo que podamos para mostrar esa realidad espiritual en la forma en que vivimos nuestras vidas pero la base de nuestro compañerismo es que estamos en Cristo eso es muy fundamental y muy claramente dice esto que la iglesia consiste de aquellos que están en Cristo esa es la iglesia eso es una iglesia cuando se reúnen como iglesia se asume que están en Cristo eso es lo que es una iglesia la iglesia la iglesia nunca se ha diseñado para no creyentes que bueno cuando vienen ven el testimonio escuchan el mensaje pero la iglesia es un compañerismo que es el cuerpo de Cristo de aquellos que comparten su vida esa es la base de la iglesia pero cual es la naturaleza de la iglesia y en eso estoy diciendo como funciona como debemos vivir esta vida espiritual en común y creo que un buen texto para eso es en Hechos donde vemos la primera mirada de la iglesia y como funciona Hechos capítulo 2 lleva al día de Pentecostés donde nació la iglesia y eso es lo que leemos de la iglesia esa primera iglesia ese primer día mismo día que el Espíritu Santo vino y creó la iglesia el cuerpo de Cristo versículo 42 dice y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión al partimiento del pan y a la oración ahora quienes eran estas personas ese primer día bueno sabemos quien eran Pedro dice en versículo 38 arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo así que eran aquellos que se arrepintieron creyeron en el Señor Jesucristo que se había levantado de los muertos recibieron perdón y se les dio el Espíritu Santo esos eran los que estaban ahí versículo 41 les describe un poco más como los que habían recibido su palabra fueron bautizados confesando públicamente su fe en Cristo y se añadieron aquel día como tres mil almas así que hay tres mil personas que se arrepintieron creyeron en el nombre de Jesucristo fueron bautizados en ese nombre recibieron el perdón de pecados y se les concedió el Espíritu Santo versículo 42 entonces dice que estaban continuamente dedicándose a las enseñanzas de los apóstoles la comunión el partimiento del pan y la oración este era un momento singular en la vida de la iglesia porque todos los que profesaron fueron los que poseían no había cizaña no había creyentes falsos en el día de Pentecostés no hubieron cristianos falsos ahí era la expresión más pura de la iglesia que jamás ha habido versículo 44 dice que lo que les definía todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común no sólo estaban compartiendo vida espiritual en Cristo no sólo poder espiritual pero expresaron su compañerismo al estar en comunión y llegó al al hecho de que había una falta de egoísmo sobreabrumadora cualquier cosa que tenían lo tenían con mano ligera si veían a alguien con una necesidad ellos vendían sus propiedades y compartían según la necesidad de cada uno es la expresión temprana de el compañerismo espiritual en una forma tangible una muestra de amor y lo increíble es que estas tres mil personas hasta este mismo día eran judíos que estaban esparcidos por el mundo y habían venido a Jerusalén a celebrar la Pascua eran de toda el área del Mediterráneo no se conocían unos a otros la mayoría de ellos nunca se habían conocido excepto los grupos que venían de un lugar y en un día se arrepintieron creyeron en el Evangelio fueron justificados y transformados y se les dio el Espíritu Santo tomando residencia en sus corazones inmediatamente había una unión de amor que les causó que vendieran sus propiedades para que hubiera recursos para darle a aquellos que nunca habían conocido antes que se habían convertido en ese mismo día literalmente se estarían dispuestos a hacerse pobre para hacer a alguien a otro rico este es el compañerismo y no hay nada en el mundo como esto Pablo lo describe en Galatas 6.2 como llevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo asombroso en un día un par de días después unas semanas estás liquidando tus tus propiedades tus tus riquezas para proveer para las necesidades de extraños versículo 46 dice que había otra cosa día día tras día continuaban unánimes en el templo había iglesia pero no había edificio de iglesia así que se reunían en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios inmediatamente hubo esta adoración espontánea sin fin compañerismo sacrificio y adoración había un pagano Aristides que que escribió esto viven en pureza negándose todo para algo que va a venir en otra vida cuando hay alguien entre ellos que tiene pobreza ellos ayunan dos o tres días para proveer al necesitado con la comida necesitada tal es la ley de los cristianos y su conducta esta fue la iglesia temprana como vimos en filipenses dos miraban no a los suyos sino a los de otros consideraban a otros superiores a sí mismo apóstol Pablo en Romanos 1.11 dice deseo verles que les imparta algún don espiritual que sean establecidos para que yo sea animado juntamente con ustedes mientras está ahí y edificándonos mutuamente dice quiero estar con ustedes por el ánimo que recibo en el compañerismo compartir amor compartir recursos compartir la vida sin egoísmo es la naturaleza del compañerismo cristiano la iglesia contemporánea evangélica está llena del evangelio de prosperidad en el cual todos quieren conseguir lo que ellos quieren nada podría ser más demoníaco que eso nada se podría introducir a la iglesia que es más en contra de todo lo que es la iglesia si estás mirando a la iglesia para ver que puedes conseguir tú tú no entiendes la iglesia y posiblemente seguramente no entiendes el evangelio porque el evangelio no te hace egocéntrico te hace centrado en cristo y cristo está centrado en otros y así también tú lo serás una realidad final de hablar en esta mañana es el símbolo de la iglesia cuál es el símbolo de la iglesia hay algo que podemos ver que demuestra esta este compañerismo gozoso sacrificial el símbolo es está ahí en primera de corintios capítulo 10 versículos 16 y 17 vemos recuerdan en hechos que estaban partiendo el pan aquí Pablo nos está hablando de algo que hacían al partir pan es celebrar la cruz de cristo se acuerdan del aposento alto cuando Jesús instituyó la santa cena el pan y la copa recordándoles de la muerte el pan que simbolizaba su cuerpo que dio por ellos y el la iglesia en hechos cuando se juntaban en la mesa del señor en la comunión Pablo habla de esa comunión en primera de corintios 10 16 no es la participación en la sangre de cristo el pan que partimos no es la participación en el cuerpo de cristo eso es de tanta ayuda Pablo está diciendo este es el punto de enfoque cuando el cuerpo se une para compartir la copa y el pan porque compartimos el cuerpo y la sangre versículo 17 puesto que el pan es uno nosotros que somos muchos somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan nunca es la iglesia más visiblemente expresando su unión orgánica espiritual que cuando se junta para la santa cena es la ordenanza hermosa de la comunión ha sido pervertida tergiversada a formas raras en la misa católica se ha tratado con indiferencia y la necedad de tener un chocolate caliente y galletas pero nada expresa la vida de la iglesia como la mesa todos venimos al pie de la cruz como pecadores perdonados llegamos siendo uno con el señor y el uno con el otro la comunión visualiza nuestro compañerismo cristo es la cabeza todos somos miembros de su cuerpo igualmente redimidos compartiendo su vida sustentados por esa vida y la mesa del señor nos humilla la mesa del señor nos nivela la mesa del señor nos llama a auto examinación pablo dice no vengas al menos que te has examinado la mesa del señor vívidamente muestra nuestra reconciliación con dios por cristo y su cruz estamos unidos por el cuerpo y la sangre de cristo visiblemente en esa mesa recuerdo estando en una gran iglesia una mega iglesia no me gusta el término pero al final del servicio el pastor dijo bueno este es domingo de comunión así que hemos dejado algunas galletitas y jugo al lado de la puerta así que tomen tomen eso al salir y despidió el servicio eso es impensable eso era casi blasfemia venimos seriamente a la mesa del señor llegamos confesando nuestros pecados llegamos como su cuerpo arrollándonos una vez más ante su cruz y nos enfrentamos con nuestra pecaminosidad es tan importante un autor dijo se ausentó de la adoración y de la mesa del señor y el pastor fue a verle y después de hablar de los temas involucrados al estar ahí al lado de la chimenea el pastor tomó las pinzas y separó algunas de las ascuas esparciéndolas alrededor y en un momento se murieron las llamas y en otros momentos las ascuas perdieron su color y se hicieron negras y el pastor miró al miembro y dijo ¿entiendes? y el hombre tuvo gracia y sabiduría bastante para decir sí entiendo y el pastor tomó las pinzas otra vez y tomando las ascuas las reunió de nuevo y tú sabes qué pasó no pasaron muchos momentos después de que agarraron su color y subió otra vez el fuego y el pastor otra vez miró al congregante errante y le dijo ¿entiendes esto? dijo esto que nada te no dejes que nada te divida en tu compañerismo con tu familia de creyentes porque los dos perderán y también la integridad de la iglesia la llama bajará y los fuegos de vida espiritual se perderán recuerda reunirse en la mesa del señor porque ahí es donde nos unimos y lo más cerca que estamos al señor en su mesa más cerca estamos en uno del otro y eso prende el compañerismo es una mesa santa algunos han preguntado por qué no estamos haciendo comunión virtual porque no existe tal cosa no hay tal cosa como compañerismo virtual o comunión virtual la misma palabra niega eso comunión compañerismo virtual compañerismo virtual la iglesia no conoce nada de comunión virtual podemos comunicar la palabra de dios podemos dirigirles en adoración pero no podemos expresar compañerismo y eso es uno de los dolores en mi propio corazón ver muchos muchas muchas personas que no han experimentado cuando hay una cuarentena como se está viendo ahora una experiencia de pantalla plana que no sabe nada de compañerismo real si hay algo en todo este mundo loco que es necesario es la iglesia de jesucristo si te encuentras por un momento sintiéndote cómodo en tus pijamas un domingo por la mañana que esto sea una advertencia para ti que estás saliendo del camino tu corazón debe estar doliendo y añorando el compañerismo orando que llegue pronto esta es la cosa más necesaria en todo el mundo es necesario para grace estar juntos es necesario para nosotros salir de nuestras casas y volver a este lugar vacío y llenarlo otra vez y reavivar prender de nuevo esos fuegos hemos sido separados como las ascuas y eso te hace enfriar porque te falta el poder del ministerio mutuo de los dones espirituales y rendir cuentas y expectaciones mutuas y ministerio mutuo si te encuentras encontrando cierta medida de comodidad pídele al señor que te perdone y que prenda tu corazón aviva tu corazón para el día cuando nos vamos a reunir todos otra vez la iglesia es un compañerismo y se expresa así mismo de ninguna forma virtual pero en la verdadera vida compañerismo gozoso de los santos así así que la base de nuestro compañerismo es nuestra salvación la naturaleza es una vida compartida y el símbolo es la santa cena y el primer domingo que volvamos estaremos en esa mesa pueden asegurar eso hay mucho más que podríamos decir del compañerismo pero tendrán que esperar hasta la próxima semana padre gracias por darnos esta revelación preciosa de nuestra identidad en cristo no solo nuestra relación a ti y tú a nosotros pero nuestra relación también a cada otro creyente gracias por grace gracias por el amor que existe en este lugar por la vida compartida por el sacrificio y servicio por el ministerio de dones espirituales por la expresión de los unos a otros gracias que este es un lugar de descanso y un oasis para personas de toda tribu y nación que se ve aquí como el mundo porque hay gente de todo el mundo que están en este compañerismo no hay barreras de raza no hay barreras de nacionalidad no hay barreras de etnia porque somos unos en ti y señor deseamos reunirnos otra vez y confiamos que tú nos vas a dirigir en esa expresión el mundo no nos aprecia es hostil contra nosotros nos odia porque están en los regazos del maligno y hacer daño a la iglesia no tiene consecuencia para ellos no les importa a muchos que están en poder ellos estarían contentos si la iglesia nunca se reuniera pero señor tú tienes que abrir la puerta para que nosotros podamos reunirnos somos la cosa más necesaria la expresión más necesaria de vida divina en el mundo tenemos que dejar que brille esa luz para que el evangelio sea creíble entre tanto señor danos oportunidades continuas de ministrar tu palabra y encontrar formas de ministrar a tu pueblo y a muchos otros por la causa del evangelio le damos gracias en el nombre de cristo amén bueno gracias phil por eso gracias a nuestros músicos estamos tan bendecidos semana tras semana por tener ese tipo de música y echamos de menos su presencia actual aquí pero vamos a tomar la oportunidad para este tiempo el último domingo empecé lo que es una lo que pensé era un sermón de dos partes pero puede extenderse dependiendo de cuánto abarquemos hoy hablamos del hecho que la verdadera iglesia del señor jesucristo es un compañerismo vivo y estamos hablando de la realidad más obvia que no podemos disfrutar ese compañerismo en el tiempo actual así que estamos echando de menos lo que es la identidad esencial de la iglesia si pertenecemos al señor jesucristo si somos un cuerpo espiritual si estamos unidos por vida eterna común pero la iglesia vive su vida en compañerismo el uno con el otro y la biblia da un mandamiento de no ser negligente de reunirse juntos como algunos hacen y aún más cuando el día se acerca así que nunca dejes de congregarte necesitamos estar juntos es la forma en que el señor ha diseñado la iglesia tanto para edificarse fortalecerse y también para dejar un testimonio corporal en la sociedad y la verdadera iglesia del señor jesucristo es un compañerismo vivo el cristianismo no es un deporte de espectadores la iglesia no es un evento que vas para ver cómo ocurre de hecho quizás muchos asumirían que la audiencia en los asientos está viendo la presentación que está ocurriendo en el escenario y que solo son espectadores pero eso no es de lo que consiste la adoración es una ofrenda individual y colectiva de adoración que se trae ante Dios mismo venimos como los verdaderos adoradores para traer nuestra alabanza al Dios vivo y nuestra vida compartida espiritual se une en adoración mientras todos estamos levantando la adoración amante a nuestro Señor la iglesia está diseñada para ser un cuerpo y hemos hablado de eso nuestras vidas están unidas y mezcladas y vivimos el uno para el otro y juntos la misma vida de la iglesia se expresa en esa comunión y recordamos que Efesios 1 3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús y vivimos como los receptores de bendiciones espirituales no es un compañerismo étnico ni cultural es un compañerismo que no tiene límites no tiene límites étnicos ni raciales ni de sociedad ni económicos es un compañerismo de aquellos que han recibido el precioso regalo de todas las bendiciones espirituales en Cristo y que comparten la riqueza de esas bendiciones y pensamos del hecho de que Dios es trino es una trinidad es tres personas y aún así solo uno compartiendo la misma vida espiritual los mismos atributos así que como cuerpo de Cristo somos un reflejo de la misma relación de la trinidad al compartir nosotros la misma vida espiritual la misma vida eterna y que hemos recibido el privilegio de compartir las mismas bendiciones me di cuenta el otro día que cuando algunas partes de nuestro país se abrieron hubo una nota en las noticias que la gente fue rápido a los bares eso no me sorprende y no solo tiene que ver con el alcohol un escritor dijo esto el bar comunitario es la la mejor falsedad que hay parecido es una imitación de la iglesia dar licor en vez de gracia escape en vez de realidad pero es un compañerismo permisivo y no exclusivo y el bar es democrático no puedes pasmar a la gente la gente cuenta sus secretos que no cuentan a otra gente y el bar florece no porque la gente es alcohólica sino porque Dios ha puesto en el corazón de todas las personas el deseo de conocer y que te conozcan amar y ser amado así que la gente busca lo falso por el precio de varias cervezas el deseo profundo del corazón humano es buscar relacionarse relaciones que satisfacen que edifican que duran y eso encuentra su forma la cultura en muchas formas de las cosas de que Gracias por ver el video. 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 La iglesia es el único compañerismo eterno. El único compañerismo que está empoderado por Dios. Es el único compañerismo que recibe las bendiciones espirituales incesantemente. Es el único compañerismo que dura para siempre. Y ahora vemos la gente que sale y primero busca el bar porque es el antídoto a las agonías del aislamiento. Y escuchamos que es esencial que la gente tenga la oportunidad de hacerlo porque de otra forma se van a encontrar en desesperación y depresión sobreabrumante y quizás se quiten su propia vida. Es un reflejo de cuán profundamente es el diseño del hombre de ser amado y amar. La iglesia satisface eso en una forma que ninguna otra cosa puede hacer. Y creo que para nosotros como creyentes tomamos eso por sentado hasta que estamos en una situación como esta. Ese es el domingo número 11 que no hemos podido disfrutar del compañerismo y se está haciendo más doloroso para todos nosotros y sentimos la pérdida. No hay bar ni hay junta social ni agrupación alrededor de un televisor para ver un evento deportivo que puede sustituir lo que nos hace falta en la vida de la iglesia. Y hemos hablado de la iglesia como sida definida por Dios con una serie de metáforas. La iglesia se llama la novia y Jesús el novio. La iglesia se llama las ramas y Jesús la vid a la cual estamos unidos. La iglesia es una familia y Dios es nuestro padre. Cristo es nuestro hermano. La iglesia es un reino y el señor Jesús es nuestro rey. La iglesia es un rebaño y él es nuestro pastor. La iglesia es un edificio y él es el arquitecto y la piedra angular. Pero lo que habla más claramente en cuanto al compañerismo es la ilustración del cuerpo. Es el cuerpo de Cristo la iglesia. Es el organismo visible y espiritual en el cual estamos unidos a través de la vida eterna espiritual. Somos organismos vivientes. Como el cuerpo humano es una colección de células que hacen que la unidad funcione como debe. También la iglesia es una colección de células espirituales. Cada una de ellas tomando un papel especial basado en su ADN espiritual que está codificado en cada uno. Que produce la visión de Cristo que el mundo puede ver. En Efesios capítulo 4 leemos que los apóstoles y los evangelistas y pastores es para el capacitar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. No es solo que somos un cuerpo en que somos orgánicos. Es que somos el cuerpo de Cristo. Que cuando la iglesia funciona como debe funcionar, Cristo se está desplegando. De tal forma que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre maduro, a la medida de la estatura que pertenece a la plenitud de Cristo. Para que crezcamos en todos los aspectos en el que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Eso solo es una definición rica y profunda. Somos el cuerpo de Cristo, desplegamos a Cristo a través de amor manifestado y crecemos para ser como Cristo, en semejanza de Él y eso se caracteriza particularmente por el amor. Antes en nuestro servicio hoy leí de Colosenses, capítulo 1, quiero traerles la atención a eso, dice en cuanto a Cristo, en capítulo 1, versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el cuerpo, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. En el capítulo 2, versículo 19, dice que debemos hacernos de la cabeza de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y los ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Profundas riquezas, verdad espirituales, cristianismo no se aísla al creyente individual, sino que están conectados por vida común. Estamos unidos, haciéndonos de la cabeza que es Cristo. De quien todo el cuerpo se nutre y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Y volviendo al capítulo 1, que leí antes, Pablo dice, mis esfuerzos como siervo de Cristo, es hacer mi parte, versículo 24, por su cuerpo que es la iglesia. Pablo ve el ministerio, como ha indicado en Efesios 4, y vimos, apóstoles, profetas, pastores y maestros evangelistas, son para el edificar del cuerpo, para edificarnos en semejanza a Cristo. Pablo dice aquí, ese es mi llamado, hago mi parte por su cuerpo, la iglesia, y eso incluye sufrir por vuestra causa. Todo es de Cristo, se trata de estar en Cristo, de crecer en nuestra semejanza a Él, para que colectivamente le pongamos en despliegue. En Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice, Como escogidos santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humilá, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, que la paz de Cristo reina en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y lo que trae esto es que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Y todo lo que hagáis, de palabra o hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Así que somos el cuerpo de Cristo, la metáfora única del Nuevo Testamento por el pueblo elegido de Dios es el cuerpo de Cristo. Compartimos una vida espiritual en común, una verdad común, poder común, ministerio común y un testimonio común. Así que la palabra compañerismo realmente es importante que entendamos como iglesia. La iglesia es un compañerismo, es una palabra que ocurre 30 veces en el Nuevo Testamento. Nadie puede entender a la iglesia sin entender la verdad de que es un compañerismo. La iglesia no es un edificio, no es un evento al cual vas y lo ves como ocurre. La iglesia es una colección de santos redimidos independiente que mutuamente proveen todas bendiciones espirituales el uno al otro en el poder del Espíritu. Y el cuerpo humano es una metáfora maravillosa para entender eso. Ahora la última vez les di algunas de las categorías fundamentales de cómo entender la iglesia como cuerpo de Cristo. Primeramente hablamos de la base de nuestro compañerismo y es la salvación. Es la salvación. Entras al compañerismo en el punto de salvación. Y recordarán que primera de Juan 1, versículo 3, dice lo que hemos visto y oído. Cuanto a Cristo les proclamamos para que también tengan compañerismo con nosotros. Y nuestro compañerismo de hecho es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan dice que proclamo el Evangelio para que tú puedas entrar el compañerismo. Así que la base de nuestro compañerismo es el Evangelio. Nada más que eso. En Cristo no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre. No hay división de personas, de unas personas a otras personas en el compañerismo. La salvación nos hace uno en ese compañerismo. Y la base es la salvación. Si eres creyente, estás en el compañerismo. La naturaleza de nuestro compañerismo, hablamos de eso, es compartir. Es una palabra sencilla, pero es exactamente eso. Lo vimos en Hechos capítulo 2. Inmediatamente cuando empezó la iglesia en el día de Pentecostés, la gente compartía en la cena del Señor, compartían en comunión personal y también la doctrina de los apóstoles. El aspecto experimental de esta salvación compartida es un mutuo compromiso a la verdad y el amor y el ministerio el uno al otro. Y también concluimos que el símbolo de nuestro compañerismo es la mesa del Señor. Habíamos preparado todo para hacerlo hoy, antes de que los planes se cambiaran. La mesa del Señor, la Santa Cena, es un compañerismo. 1 Corintios 10 muestra eso. Así que la mesa del Señor es la imagen visual de nuestro compañerismo. Todos estamos en Cristo. Todos nos reunimos a los pies de la cruz, ahí en la Santa Cena. Y Él es nuestro Salvador, es nuestra cabeza, es nuestro Señor, es nuestro Rey. Y declaramos eso abiertamente al juntarnos alrededor de su mesa. ¿Cómo la mesa del Señor nos administra gracia? Lo hace en la adoración colectiva de la iglesia alrededor de esa mesa. La mesa del Señor no es algo que haces como individuo. Por eso no lo hacemos a través de la transmisión, porque no es una experiencia personal, una expresión personal. Primera de Corintios es muy claro. Cuando se juntan en un solo lugar, cuando se juntan y se repite eso varias veces a la mesa del Señor, hay que hacerlo de esta forma. Es para hacer colectivamente. Y es esa expresión colectiva maravillosa de adoración y alabanza a nuestro Señor por su muerte que nos une y nos ata y ministra gracia a nuestros corazones. Así que eso nos trae a varias realidades conclusivas para entender esta comunión. Déjame hablar de el peligro. ¿Cuál es el peligro? ¿Qué es lo que empeligra el compañerismo? Y en una palabra es pecado. Es lo que empeligra el compañerismo, la comunión. Es lo que interrumpe el compañerismo. Es lo que limita. Es lo que daña el testimonio. Y es lo que interrumpe el ministerio mutuo. Y interrumpe el amor. Y en su lugar pone discordia y animosidad. El pecado es el peligro más grande del compañerismo. Vamos a Mateo capítulo 18. Donde el Señor resume el peligro a la comunión. Categóricamente. En el aspecto de pecado. Ese es el peligro. Por eso nuestro Señor dice en Mateo 18.15. Si tu hermano peca. No dice un pecado específico. Cualquier pecado tiene el mismo efecto. Y si tu hermano peca. Ve y repréndelo a solas. Ahora eso es. Así es como trabaja el compañerismo. Es así de íntimo. Que tu vas y en privado confrontas el pecado de tu hermano. Ese es el compañerismo. Eso es lo que es requerido. Y es la primera instrucción que se ve en el Nuevo Testamento a los creyentes en la iglesia. La iglesia apenas ha sido introducida en el capítulo 16. Cuando dice Jesús voy a edificar mi iglesia. Y esta es la primera instrucción que se da a la iglesia. Y se da para proteger a la iglesia en cuanto a su compañerismo. Si tu hermano peca. Tienes una obligación de ir y mostrarle su culpabilidad en privado. Si te escucha. Has ganado a tu hermano. Eso es crítico. Porque eso es lo que interrumpe el compañerismo. Y lo que interrumpe el compañerismo. Obviamente interrumpe nuestro gozo. Interrumpe nuestro amor. Y daña nuestro testimonio colectivo. Si él escucha. Has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha. Lleva contigo a uno o dos más. Para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Si no escucha la respuesta privada. Buscas a dos o tres testigos. Como se estableció en el libro de Deuteronomio. Que las cosas deben ser confirmadas por dos o tres testigos. Así que les vas a llevar a ellos para confirmar. O una respuesta de arrepentimiento. O una respuesta de rebeldía. Y si rehúsa escucharlos. Dilo a la iglesia. ¿Y qué se supone que va a hacer la iglesia? Lo mismo. La iglesia debe ir a él. ¿Cómo sabemos eso? Porque la próxima línea es. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia. Sea para ti como el gentil y el recaudador de impuesto. En otras palabras. El pecado es tan disruptivo. Tan interruptivo. A la vida del cuerpo de Cristo. Al compañerismo. Que debes ir a hacer todo esfuerzo. Y eso sería decir a toda la iglesia. De buscar a este pecador impenitente. Y si rehúsa escuchar a la primera persona. Los próximos tres. Y la iglesia. Entonces lo tratas como uno que está afuera. Como un gentil. Estas palabras son solo expresiones de alguien que no es parte de reino. Lo tratas como alguien que no es creyente. Porque a lo mejor no son creyentes. Literalmente los pones fuera del compañerismo. Ahora eso es difícil. Es muy. Muy explícito. Y como que. Respiras profundamente. Y dice bueno eso no es algo fácil. Así que para ayudarte con eso. En el versículo 18. Nuestro Señor dice en verdad os digo. Todo lo que ateis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desateis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si. Dos de vosotros se ponen de acuerdo. Sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos. Así que está diciendo en este contexto. Cuando tú confrontas a un pecador y vuelves con dos o tres testigos y cuando le dices a la iglesia que confronten a ese pecador y lo llamen al arrepentimiento. Estás esencialmente haciendo en la tierra lo que se está haciendo en el cielo. Estás haciendo el trabajo del cielo en la tierra. Y si atas a una persona en la tierra. Estás diciendo esencialmente. Tú todavía estás en tu pecado porque no te arrepientes y el cielo está de acuerdo con eso. Y si desatas a la persona en la tierra porque se han arrepentido y tú dices estás desatado de tu pecado. Solo estás haciendo eco de lo que ya se ha dicho en el cielo. Y sepan esto que a pesar de lo difícil que es, aun cuando vayan dos o tres en esa segunda expresión, el cielo está de acuerdo contigo. Y más allá de eso, versículo 20, Jesús dice yo estoy ahí entre ustedes. Nunca está Cristo más presente en su iglesia que cuando su iglesia está confrontando comportamiento pecaminoso e impenitencia. Porque el pecado es un peligro tan desastroso para la iglesia. Cualquier pecado, todo pecado, tolerado, perpetuado, de una forma impenitente, hace un daño horrífico, horrible a la iglesia. No estamos hablando del tema de perdón. Si eres un verdadero creyente, tus pecados son perdonados. Eso es muy claro en Efesios 1.7, Efesios 4.32 y aún en Colosenses capítulo 2. 1 Juan 2.12 No es un asunto de perdón para un verdadero creyente. Están cubiertos por el perdón que se extiende en Cristo. Y no tiene que ver con amor. En Juan 13.1 podrías decir, como Cristo dijo en la noche que estaba en el aposento alto en su última noche, que había actitudes pecaminosas entre ellos. Pero en Juan 13.1 dijo que los amó en el mundo y los amó hasta el final, hasta lo máximo. El perdón para verdaderos creyentes es algo que está determinado en el cielo. Pero el amor, el amor para con los creyentes también es algo tratado en el cielo. No tiene que ver con el amor ni el perdón, pero es una cuestión de bendición. Es una cuestión de paz, de gozo, de poder. Es algo que tiene que ver con el testimonio porque es una interrupción de la unidad. Interrumpe la unidad entre creyentes y otros creyentes. Entonces, rompe, quiebra, restringe, para, confunde. Donde hay detrás del pecado orgullo, lujuria, materialismo, tienes elementos destructivos que se sueltan en el compañerismo. Es tan serio que en 1 Corintios capítulo 11 hay una advertencia de venir a la mesa del Señor que como ya les he dicho es el símbolo de nuestro compañerismo. Pero al final de 1 Corintios 11, hablando de la mesa del Señor, versículo 27, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente. Esto significa, vienes a la mesa con pecado, todavía vivo y operando en tu vida. Tú haces eso de una forma indignamente y serás culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente del cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. No solo el cuerpo del Señor, sino el cuerpo de la iglesia. ¿Cómo de serio es esto? Escucha la próxima línea. Si tú vienes a la mesa del Señor teniendo pecado en tu propia vida, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. De hecho, literalmente están muertos. Tú puedes morir en la iglesia, siendo matado por el Señor por venir a su mesa de una forma indigna. Cultivando o aferrándose a cualquier pecado. Así que el apóstol nos advierte que si nos hubiéramos examinado correctamente no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. De otra forma, esa es una disciplina de creyentes, no una condena, no condenación. Pero es disciplina severa. ¿Cómo de severa? Algunos de ustedes están débiles, enfermos y algunos han muerto. Tú no quieres venir a la mesa del Señor con pecado en tu vida. Eso es algo extremamente serio, es una afronta a Dios. Y ese es el símbolo de nuestro compañerismo. Y ese es el símbolo de nuestro compañero. Y ese es el símbolo de nuestro compañero. Y ese es el símbolo de nuestro compañero. El pecado tiene que ser confrontado. Se tiene que lidiar, se tiene que tratar con eso. Por eso digo que la primera instrucción que se da a la iglesia, Mateo 18, 15 y los que siguen, donde ves, cuando ves pecado hay que confrontarlo. Vayamos a ese texto para desarrollarlo un poco. La influencia de la iglesia, todos diríamos que queremos que la iglesia influencie al mundo, obviamente, pero la influencia de la iglesia, no depende de la iglesia, no depende de la iglesia, no depende de ningún comercial ni metodología de marketing. En fin, ¿dónde está la influencia de la iglesia? ¿En dónde queda eso? La influencia de la iglesia depende de su santidad. ¿Cómo puede una iglesia hacer un impacto? ¿Cómo puede la iglesia hacer un impacto en una cultura cada vez más inmoral? Eso es ciertamente lo que estaban viviendo la iglesia primitiva en tiempos del Nuevo Testamento. ¿Cómo puede hacer un impacto? A través de su santidad. Y el Señor lo enfatiza en Hechos capítulo 5. Creo que todos recordamos eso. Vieron gente que mintieron al Espíritu Santo. Pretendieron dar todo lo que recibieron de vender una tierra, unas tierras y darlo todo al Señor. Cuando realmente no se lo dieron todo al Señor. Y sus nombres eran Ananías y Zafira. Y Pedro les dice, después que han dado su regalo hipocrítico. ¿Por qué Satanás ha llenado tu corazón para mentir al Señor y mantener parte del precio? No había ningún mandamiento de venderlo. Y después de venderlo no estaba bajo tu poder. No tenías que decir que lo ibas a dar todo. No había regla. ¿Por qué has concebido este hecho en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y al escuchar estas palabras, Ananías expiró. Y gran temor vino a todos los que escucharon eso. Literalmente el Señor lo mató en la iglesia por mentir en cuanto a su ofrenda. Los jóvenes se lo llevaron y lo enterraron. Y pasaron tres horas y llegó su esposa. Y Pedro le dijo a ella, dime si vendiste la tierra en tal precio. Y ella dijo, sí, fue el precio. Y él dijo, ¿por qué han conspirado juntos para probar el espíritu? He aquí los pies de los jóvenes que han sacado a tu esposo y tú también saldrás. Y los jóvenes llegaron y la encontraron muerta. Y la llevaron y la enterraron. Y un gran temor vino sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Ahora, tú no piensas, no pensarías que sería una gran forma de promover la iglesia. Y en la ciudad la gente estaría diciendo, tú no quieres ir a esa iglesia porque ahí la gente muere. A un gente que ofrenda a la iglesia muere. Hasta gente que da mucho dinero. Hasta los que vendieron sus tierras y dieron dinero a la iglesia murieron. ¿Qué lugar tan raro es ese? Sería la peor forma posible de promover tu iglesia. Ven a nuestra iglesia y si eres hipócrita, podrías ser matado y enterrado y nunca volver a tu familia. Hay algunas iglesias hoy en día que veo que están muy preocupados con perder peso. ¿Perder peso? Proveen programas para perder peso. Parece estar más interesado en perder peso que en el pecado. En segunda de Corintios 12, solo para darle seguimiento a esto porque es tan importante. Segunda de Corintios 12, el apóstol Pablo está derramando su corazón. Versículo 19. Todo este tiempo habéis estado pensando que nos defendíamos ante vosotros. En realidad, es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo. Y todo, amados, para vuestra edificación. Porque temo que quizá cuando yo vaya, haya que no sois lo que deseo y yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis. Que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancias, desórdenes. Temo que cuando os visite de nuevo, mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Ese era el temor de Pablo, el pecado en la iglesia. Él había hecho una gran inversión y su temor era que volviera a Corinto y iba a encontrar pecado. El capítulo 3 empieza. Esta es la tercera vez que voy a vosotros y cita de Deuteronomio. Por el testimonio de dos o tres testigos se juzgarán todos los asuntos. Voy a venir, voy a confrontar al pecado, como dice nuestro Señor en Mateo 18, y lo voy a hacer de acuerdo a la prescripción de Deuteronomio. Previamente dije, cuando presente la segunda vez, digo a los que pecaron en él anteriormente y a los demás que si vengo otra vez, no voy a dejar a nadie. No seré indulgente. Puesto que buscáis una prueba de Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino poderoso en vosotros. ¿Qué está diciendo? Tú estás cuestionando si yo represento a Cristo. Están cuestionando si Cristo se mueve y habla en mí. Yo se lo voy a comprobar porque cuando venga, voy a encontrar el pecado y voy a lidiar con él. Y no seré indulgente con ninguno. ¡Wow! Pablo está diciendo, mira, voy a confrontar el pecado. A lo mejor me va a partir el corazón encontrar el pecado que está ahí. Pero yo seré indulgente con ninguno. El poder y la influencia de la iglesia está directamente conectado con su pureza. No con su relevancia cultural. No a su estilo. No a su música. El impacto de la iglesia sobre una cultura cada vez más inmoral está atado a su santidad. Los medios y cosas así hacen que la gente venga a la iglesia, que las multitudes vengan a la iglesia. Pero la santidad hace que Jesús venga a la iglesia. Por eso Pablo dice en escribir a los corintios, límpiense de toda suciedad de la carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nada es tan serio en la vida de la iglesia como el pecado. Pero aún así en el mundo actual, evangélico, confrontar el pecado es lo último que los predicadores populares quieren hacer. A ellos ni les gusta mencionar la palabra pecado. ¿A cuántas iglesias irías antes de encontrar una iglesia que se acerca a la mesa del Señor? Y hablando de el pecador o los pecadores, a los cuales la gente fue y no se arrepintieron, al cual dos o tres fueron. Y ahora están contando a la iglesia, ¿cuántas veces has estado en un servicio de comunión y has escuchado del pastor que toda la iglesia necesita ir y llamar a un pecador impenitente otra vez a volver al Señor? ¿Cuántas veces lo has escuchado? Es una realidad triste, no hay ningún gozo en hacerlo, pero la mayoría del tiempo aquí en Grace Community Church, cuando tenemos comunión, tenemos que hacerlo. La gente en el libro de Hechos no quería ni acercarse a la iglesia, porque podías morir ahí. No querían ir a un lugar donde se estaba siempre exponiendo el pecado. Y recuerdo los años tempranos cuando vine a Grace, y nunca había visto una iglesia que estaba practicando Mateo 18, y mucha gente dijeron, vas a vaciar la iglesia haciendo esto. Pero de hecho se llenó la iglesia, porque los hijos verdaderos de Dios aman la santidad. Tienen afectos de santidad. Sí, mantenió, hizo que los hipócritas no se acercaran, pero es una realidad atractiva para los verdaderos santos. Porque ellos quieren ser lo que Dios quiere que ellos sean. Estaba hablando con alguien el otro día del Salmo 19. Salmo 119, perdón. Es un Salmo increíble, el capítulo más largo de la Biblia y el Salmo más largo. ¿Ustedes lo conocen? Hay 176 versículos. Y el salmista, por 175 versículos, dice que ama la palabra de Dios en una forma u otra. Amo tus mandamientos, tus mandatos, tus testimonios. Y luego al final, versículo 176, me he descarriado como una oveja. Busca a tu siervo. 175 veces has dicho que amas la ley de Dios y al final te despides diciendo que te has descarriado como una oveja. Esta es la realidad. Todos necesitamos estar en un lugar donde el pecado es confrontado. Y queremos estar ahí. Porque deseamos la santidad. Deseamos ser santos. Si no tienes un interés en la santidad, en tu iglesia, los hipócritas van a estar contentos ahí. Si buscas la santidad, no sobrevivirán. Cuando el Señor nos enseñó a orar, dijo, ora si tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Su voluntad en el cielo es que ninguna cosa impía entre y esa es su voluntad para la iglesia aquí en la tierra. Y eso lleva a una última categoría para considerar en cuanto al compañerismo. Y eso es no solo la base de nuestro compañerismo, ni la naturaleza, ni el símbolo, y el peligro que es el pecado. Pero las responsabilidades. Y en una palabra es servir, servicio. En segunda de Corintios 8.4, el compañerismo se identifica como el compañerismo de servicio. Esta es la iglesia. No es un evento de espectadores, una vez a la semana. Eso solo es el compañerismo sirviente que se reúne para adoración colectiva. Amamos la adoración colectiva, pero no es la expresión plena de la vida de la iglesia. Los que son parte de esta iglesia saben lo que es el compañerismo del servicio. Justamente ayer en anticipación al hecho de que íbamos a abrir nuestra iglesia, hemos tenido construcción pasando todo este tiempo por todo el plantel y agradecidos porque pudimos hacerlo más rápido, porque no había interrupciones de muchos eventos. Pero cuando la gente se dio cuenta que quizás íbamos a abrir, un pequeño ejército de personas vino aquí para servir. Entre bastidores. Y siempre es así. Nos servimos los unos a los otros, no solo el domingo cuando nos reunimos, sino que en todo nivel. Pasando en el matrimonio, sirviéndose unos a otros, familias y familias extendidas, ¿no? Y estudios bíblicos y otras expresiones de compañerismo común. La iglesia es el compañerismo de servidores. Nos servimos los unos a los otros. Y esencialmente puedes dividir ese servicio en dos categorías. La primera sería dones espirituales. Y lo vemos en Romanos 12, Primera de Corintios 12, Efesios 4, Primera de Pedro 4. Puedes buscarlo por tu cuenta. Pero a cada creyente se le da un don espiritual. Y ese don espiritual es básicamente una función empoderada por el Espíritu Santo a través de la cual puedes servir a otros. Y no solo se aísla a una cosa, como tengo el don de enseñanza, o tengo el don de predicación, o tengo dones de liderazgo. Es una mezcla. Es como si cada categoría, y tenemos varias listas bíblicas que no están de acuerdo, lo cual no nos da que son categorías fijas, pero hay una mezcla ahí. Y es como que el Señor pinta a cada creyente de una serie de colores y da categorías de servicio, ¿no? Y Él te pinta y eres una combinación de muchas formas de servir. Y tu don expresa muchas áreas en las cuales el Espíritu Santo te puede usar. Eres como un copo de nieve espiritual en ese sentido. Entonces había exámenes que podías tomar para identificar tu don, ¿verdad? Y bueno, Pedro dice que son dones de servir y dones de hablar. Pero ese don puede tener muchos elementos que son específicos para ti. Y los dones espirituales son para edificar el cuerpo, son para la vida de la iglesia. No te voy a llevar a primera de Corintios 12 o Romanos 12, puedes mirarlos por tu cuenta, pero verás que el propósito de los dones es para otros. Mi don no es para mí, es para ti. Entonces yo hago lo que el Espíritu de Dios me ha dado para hacer para el beneficio de la vida de la iglesia. Y hay una segunda categoría que tenemos que considerar al pensar de cómo somos el compañerismo de servir, y es que tenemos que cumplir los unos a otros, los unos a otros. A través del Nuevo Testamento, se nos dice que nos comportemos en ciertas formas uno a otro, unos a otros. Y antes de llegar a eso, miremos en Mateo 18 otra vez por un momento, porque podemos presentar esto con la instrucción de nuestro Señor. Ahí en Mateo 18, versículo 6, dice, Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, no está hablando de niños ni bebés, está hablando de creyentes, niños espirituales, que creen en mí, dice. ¿Qué hace tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí? Tropezar. Mejor les sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asmo y que se ahogara en el profundo, en lo profundo del mar. Es algo aterrador escuchar eso de los labios de nuestro Señor, ¿no? Sería mejor para ti morir una muerte agonizante, ahogándote, antes que causara un creyente tropezar. Ahora, versículo 7, dice, Hay del mundo por sus piedras de tropiezo. Es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Escucha, la gente que toma una postura contra la iglesia de Jesucristo, ya sean vecinos, gente sin poder, o ya sean políticos en poder, y los que tienen cierta medida de autoridad. Si tú tomas postura contra la iglesia, estás en territorio muy peligroso. Hay del mundo por sus piedras de tropiezo. ¿Quieres hacer tropezar a la iglesia, obstaculizar la iglesia? Hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtalo y échalo de ti. Es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Ese es lenguaje de lo más extremo que salió de la boca de Jesús. Y se relaciona con ellos que causan a sus hijos tropezar. Tú debes de tomar acciones dramáticas. Obviamente es hipérbole, ¿no? Dice, no está diciendo que puedes arreglar el problema sacando tu ojo. Es una ilustración de la reacción extrema que debes hacer para pararte de hacer que tropiecen sus hijos. Si no tomas medidas dramáticas para detener eso, vas a ser echado en el fuego del infierno. Versículo 10 Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos. Catafarneo que no pienses poco de que no desprecies o mires abajo. Porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. La gente del mundo puede causar a creyentes tropezar y aún gente en la iglesia puede causar que tropiecen los creyentes pero el Padre está vigilando y el Padre va a mandar a sus ángeles para cuidar sus propios hijos. Si tienes algún creyente si desprecias cualquier creyente o si tratas a un creyente con indiferencia como si no tuviera ningún valor no has comprendido no has entendido que estás hablando de y estás causando tropezar de acuerdo al versículo 3 hijos de reino versículo 4 niños de reino versículo 5 niños que llevan el nombre de Cristo debes tener cuidado como tratas a la iglesia el Señor está preocupado con como el mundo hace esto y hay una expectativa de como el mundo va a tratar a los creyentes se confirma a final del capítulo 11 de Hebreos donde dice el autor que diré porque el tiempo me fallaría de hablar de todos estos santos que que fueron apedreados aserrados tentados y está dando la lista ahí al final de Hebreos 11 que habla de todo lo que pasaron los santos sé que fueron apedreados aserrados tentados muertos a espada anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras destituidos afligidos maltratados y luego esto de los cuales el mundo no era digno el Señor está profundamente preocupado por cómo el mundo trata a sus hijos no quieres causar a uno de estos pequeños que creen en mí no quieres hacer que tropiecen volviendo a Mateo 18 es por su relación con los ángeles los ángeles de acuerdo a las escrituras están cuidando de los santos de acuerdo al libro de hechos guían en el antiguo testamento los ángeles proveían para Agari Samuel y Elías Salmo 91 los ángeles protegen los ángeles salvan los ángeles llevan respuestas a las oraciones somos cuidados por ángeles ángeles celestiales ángeles que están delante de Dios y miran a la cara de Dios y la gloria celestial Hebreos 1.14 dice que son diseñados por Dios una de las promesas más maravillosas como ministros que se les manda a rendir servicio a favor de aquellos que heredarán la salvación debes tener cuidado como tratas a los creyentes y esto lo digo al mundo pero también lo digo a creyentes cuidado como tratas a otro creyente a causa de su relación con los ángeles y también a causa de su conexión con Cristo volviendo al versículo 5 en Mateo 18 el que reciba un niño como este en mi nombre a mí me recibe sea como estés tratando a otro creyente es como estás tratando a Cristo Jesús dice en Mateo 18 vengan a mí los que están trabajados y cargados y encontrarán descanso para sus almas Él junta a sí mismo los que están quebrantados los que están cansados y en Mateo 12 versículo 20 dice no quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea hasta que lleve a la victoria la justicia y eso se toma de Isaías 42 ¿qué significa eso? el Señor no apaga una vela que se está apagando no quiebra una rama débil no significa que Él no recibe a los que están sufriendo a los sin poder a los que están quebrantados para dañarlos Él cuida de ellos tiernamente Él toma sus tristezas su dolor su sufrimiento y los tiene en sus brazos como como los tiene en su corazón ten cuidado como tratas a los creyentes por los ángeles y ten cuidado como tratas a los creyentes por su salvador porque Él está dentro de cada creyente y dentro de cada creyente Cristo viene a ti como tratas a ese creyente es como estás tratando a Cristo ¿te acuerdas de lo que dijo nuestro Señor? lo que has hecho al más pequeño de estos me lo has hecho a mí y una tercera razón de tener cuidado de no causar que tropiece otro creyente es por su relación a Dios a Dios mismo al Padre versículo 12 ¿qué piensas? si un hombre tiene 100 ovejas ¿no deja las 99 si una se ha perdido para ir a buscar esa oveja perdida? si resulta que la encuentra verdaderamente te digo que se recosija sobre ella más que las 99 que no se han apartado así que no es la voluntad del Padre que está en los cielos que una de estas pequeñas se pierda a pesar de lo insignificante que parezca ese creyente a ti es el objeto especial del cuidado de Dios recibe a los cansados y los quebrantados y los tiene con compasión cuidadosa y está preocupado por cada uno de tal forma que si uno de ellos se descarriara él dejaría las 99 para ir a buscar esa oveja habiéndola encontrado se regocijaría más por esa que por las 99 que no no se descarrieron es incomprensible no solo el Padre regocija cuando llega el pródigo cuando alguien se salva pero aun cuando un creyente descarriado vuelve Dios no no se niega a recibir al Hijo desobediente no tiene pausa en recibirlo el Pastor divino que nunca descansa y nunca se duerme que siempre detecta las ovejas que se descarrián y cada idea dentro de esa oveja que se está descarriando él va a buscar lo suyo el volumen masivo de aquellos que pertenecen a él de ninguna forma oscurece su conocimiento íntimo de cada oveja es un cuidado paciente y amoroso es un cuidado persistente que busca que perdona un cuidado que se regocija es la cosa más maravillosa pensar que Dios se complace de tenernos de regreso de nuestra desobediencia y que nos abraza ¿por qué? porque él no quiere que ninguna de estas pequeñas sean dañadas tengan cicatrices sean heridas el llamado es claro por los ángeles por el Señor Jesucristo a causa del Padre nunca debemos despreciar ningún creyente nunca debemos de causar a un creyente que tropiece en cualquier pecado nunca queremos ser la causa de eso los ángeles están viendo el Salvador está viendo y el Padre está viendo es nuestra responsabilidad de cuidar de ellos en nombre de nuestro Señor a quien pertenece ese cuidado se expresa en el Nuevo Testamento a través de unas frases unas afirmaciones de unos a otros como confiesen sus pecados unos a otros confrontense unos a otros restáurense unos a otros exhorten unos a otros edifiquen unos a otros oren unos a otros amen unos a otros amense unos a otros y sigue y sigue la lista esta es la vida del compañerismo y al final cuando llevamos a cabo nuestros dones espirituales y hacemos los unos a otros perdiendo nuestras vidas por otros a causa de otros enseñándonos unos a otros amonestándonos unos a otros cantando cánticos espirituales unos a otros lo que sea el resultado es primeramente gozo Juan dice que escribo esto para que tu gozo se complete sea cumplido pero hay algo en juego aún más grande que ese gozo y es en Juan 17 parte de la oración de nuestro señor ahí en versículo 23 de ese gran capítulo Jesús dijo esto yo en ellos y tu en mi hablando al padre para que sean perfeccionados en unidad para que el mundo sepa que tu me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mi lo que comunica que comunica nuestra relación al señor al mundo que lo comunica es la unidad en el compañerismo unidad de amor que dice al mundo que tu me mandaste a mi dice Jesús y les amaste a ellos aun como me amas así como me amaste a mi como me amas a mi la creabilidad de la historia del evangelio desde el padre al hijo a los salvados a los salvos se demuestra al mundo a través de la unidad de nuestro compañerismo si hay gozo personal en obedecer pero hay un testimonio masivo al mundo cuando el compañerismo es verdaderamente un compañerismo de amor dios se despliega a cristo se le despliega en el en la unidad amorosa de la iglesia este es el testimonio de un compañerismo vivo nuestro padre te damos gracias por la palabra de dios que podemos decir nos gracias por la palabra que vive y permanece la palabra de verdad la palabra de dios como cantamos anteriormente te damos gracias por la instrucción que nos trae pero todo sería imposible para nosotros imposible obedecer si no fuera por el espíritu santo que toma residencia en nosotros y del cual somos templo y te damos gracias señor y espíritu santo por vivir en nosotros te damos gracias que no solo tenemos la instrucción la revelación externa pero el poder interno a través del espíritu santo de vivir el compañerismo de una forma que despliega el amor del padre y del hijo a todo el mundo que nos está viendo que llamado tan increíble que tengamos un testimonio a este mundo a través de nuestra santidad nuestra humildad y nuestro compañerismo amoroso y que seamos completados seamos consolados del mismo pensar viviendo en paz de tal forma que tú el Dios de amor y paz estés con nosotros en tu plenitud pedimos esto en el nombre de nuestro salvador amén amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!